Bueno, aquí estamos con Osmar Núñez. Con Igrí Pelicori. Acabamos de hacer una entrevista con Paulo. Que está bien. Y recordamos un montón de cosas muy hermosas que nos han reunido y que nos siguen reuniendo y que nos seguirán reuniendo. Y las queremos compartir con ustedes. Bueno, cosas hermosas que nos han pasado trabajando juntos, con grandes directores, con grandes compañeros. Así que los invitamos a que vean la entrevista hermosa. La pasamos muy bien.